Lección 238 La salvación depende de mi decisión. La salvación depende de mi vida. ¿Cuán grande debe ser tu amor por mí? Y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos, con la certeza de que Aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre. ¿Y cuán querido sigue siendo para él su Hijo, quien fue creado por su amor y en quien el amor de su Padre alcanza su plenitud? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!